Sanji Pásame el ponchito guambra, no abrirás el ventana Entre el frío y la cabaña, mi viecito se me va Tengo un nudo en la garganta, agobia la soledad Tengo un nudo en la garganta, agobia la soledad La tristeza que me embarca, solo tú vas a calmar Que retigo a mi guambra, ahora que tú te me vas El calor y amor es uno, imposible reemplazar El calor y amor es uno, imposible olvidar Añoro cuando caminábamos por la montaña y él nos acompañaba Esas tardes frías y largas que él nos abrazaba Triste y sola quedaremos, ahora que en seguridad Pásame el ponchito guambra, que quiero llorar Sanji, Sanji Pásame el ponchito guambra, que me quiero abrigar Un vacío en el alma, yo no creo soportar Esperando que regrese, yo lo espero en el portal Esperando que regrese, yo lo espero en el portal Esperando que regrese, yo lo espero en el portal Esperando que regrese, yo lo espero en el portal Rico, con Sandy Rico, con Sandy Rico, con Sandy Rico, con Sandy